saludos mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez me los traje para uno de los walmart de atlanta aquí con mi acompañante jayden vamos a ver qué encontramos mi nombre es julio y esto es toys university y ya estamos entrando igual no es bastante grande vamos a buscar un área de juguetes y el área de coleccionables y este es el área de coleccionables de este walmart que me está raro que queda todo escondido en vitrinas cuando en los demás que he visto está todo fuera está bien hecho y aquí y todas las tortugas mira mario mario también verdad no puedo enseñarles en detalle no para que aparecen las figuras porque está todo guardado en cristal y mira son copos por montones pensé que iba a haber algo de mego aquí pero hasta ahora no lo he visto la campana vamos a seguir por otra sesión bueno ya empezamos a ver el área de juguetes y el guito de lego y las princesas de disney vamos a entrar directamente a la góndola bueno estamos comenzando la sesión de lego y algo de star wars aquí el ego de hecho la sesión de legos aquí es bien grande pero lo que me llama la atención como le dije que está todo en vitrinas y no hay nada suelto será que la criminalidad aquí es bastante grande porque sorprendentemente todo está en vitrina no puedes tocar nada no puedes tocar nada vamos a ver si si vemos figuras de acción mira minecraft aquí yurassic park eso es así super héroes no vi nada de gargoyles en este tampoco estaba buscando a ver si conseguía alguno de los de los que me faltan pero nada que ver vamos a la sesión de hot wheels esta sesión de hot wheels veremos si vemos una la bandera tortuguitas ninja que la estoy buscando para un amigo el de sigo el bach a ver si puedo hacerse la llegar si aparece por aquí y la papi los que cambian de color recuerda está la otra sesión de más vos vamos a ir ya mismo para allá bueno y buscamos la otra sesión ya empezamos a ver mira todavía queda algo aquí de la web de sol seré y ésta está completa está completas agua y está completita y de más de vez tenemos hachado weaver a la sol seré y al pijet man y face es también están 21 97 y a yo y seguimos bueno ahí tenemos bay blade tenemos mira lo de dragon ball nuevo están aquí también el gogeta el goku otro goku un vellito no esté un gohan gohan for night aquí pues lo que veo hay muchas cosas de forma y eso sí amor vamos vamos a mirar está igual está igual amón os mira de pokemon que para este todo está volviendo otra vez tendencia y nerf mucho de nerf vamos ahora con la sesión de las figuras de marvel y de las tortugas ninjas aquí seguimos miradito yo así para el hotwish eso está chévere sección de transformers ahí muchas cositas de transformers aquí y empezamos con las tortugas ninjas mira 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 y mira aquí vemos el web que llegó a puerto rigo el de ah mira este yo no lo tengo este yo no lo tengo no creo que me lo lleve no tengo espacio en la maleta y aquí seguimos con mira estos están en puerto rigo y aquí tenemos a leonardo en y fro mira suede estoy buscando al splinter el splinter si aparece aquí no sé cómo haré pero me lo llevaré splinter pero no aparece fíjate este es el único que no no conseguía ya me lo llevaría pero no tengo espacio espiderman si lo vimos ahí mira la tortuga grande viste si papi lo sé avengers y seguimos con yuracipar que tienen gran inventario aquí y un gran inventario de los que me gustan con esto algo de flash dc uy el mando el casco de mandalorian de las star wars grandes mira y ese es el star wars estaba buscando una tienda que vendieran artículos vintage para llevarme de star wars de las pequeñas originales pero lamentablemente aquí en atlanta no encontramos tiendas de coleccionables y las dos que había previsto en puerto rico para ver acá estaban cerradas no las conseguí abiertas y parece que no van a abrir más pero esto es parte del coleccionismo es buscar a ver qué encontramos vamos para la sesión de los otros carritos y continuamos aquí con wwe aquí aquí yo estoy buscando de esta la que vino de mister t mario baracus pero yo creo que me va a tocar pedirla en ebay porque yo creo que eso no aparece eso está bien raro eso no aparece mirando las sesiones así por encimita tienen mucho inventario pero nada que estemos buscando y aquí estamos en la sesión de matchbox también vemos que aparecen joyitas así buscando bien hay que ir identificándola sí monster jam le encanta monster jam alguna vez te me compraste un monster pero del pejo sí, verdad seguimos por aquí ahí la chachilla sí, vamos a ver si encontramos la bobita de los ninja torters que puede ser que sí porque estoy identificando algo aquí miradlas aquí digo, esta no sé si es la misma que estaban buscando déjame ver no, no era esta la que yo vi era la pizza la van original esta no es esta no es la que la que quiere mi amigo esta no es mira de master of the universe el land shark y el windrider están las dos mira, yo sé mira, mira atrás mira, al tras del cajito negro mírala aquí mírala aquí el nene la vio yo la vi detrás del carrito negro viste, el nene la vio es más inteligente que tú es más inteligente está bello, ¿verdad? bellísimo sí seguimos con los carritos mira, por ahí cositas de nascar y dinosaurios ya esa sesión es de cosas de navidad seguimos buscando y aquí vamos a la sesión de carritos con torremotos como pueden ver ahí mira hay mucho por ahí mira, hay botes de Juan con control sí, de control remoto eso es así eso es así mira el Lamborghini qué lindo está una corbeta esta mira la bancita que parece la de Toy Story a mí me gusta un cajo que se puede manejar mira lo que hay ahí papá eso sí que es brutal está brutal mira esto sí que está más brutal que el Monster Truck sí mira 4x4 papá mira el tiburón el tiburón más 4x4 5,6 mil mira y aquí más tortugas ninja yo creo que esto es lo último que vamos a encontrar en este Walmart entiendo que sí qué más qué más un cajo un GTR por 4 o 5 mil seguimos por ahí bueno y hasta aquí el video en este Walmart en el día de hoy no encontramos muchas cosas interesantes aunque sí había algo que me gustaba pero no me la podía llevar y el chico aquí mira se lo está disfrutando también y así por qué suscríbete dadle un like dale a la campanita nos vemos en otro video ya saben